Y eso que dice, para su hijo y su esposa, ¿qué dice? A donde quieras quedo, te acuerdas de ti A donde quieras que estoy, te estoy mirando El viento me trae tu voz No hay música que oiga yo Que no me deje llorando Que tierra pisando está Que estrella te alumbrará Tu camino fue lo malo Que boca borrado está Los besos que yo te di Corazóncito tirano A donde quieras quedo, me acuerdo de ti A donde quieras quedo, te acuerdas de ti Con ti es la salva El sol te ilustra no es sol El agua te paría no es mal Y yo sin ti no soy nada Que tierra pisando está Que tierra te alumbrará Tu camino fue lo malo Que boca borrado está Con los besos que yo te di Corazóncito tirano A donde quieras quedarte Con esa bolivia que está por ahí solicitando Nos vamos rápidamente con un burrito